Es 100% real, solo que la gente no lo quiere entender A la gente le duele a ellos estar trabajando bajo el sol De 7 de la mañana a 5 de la tarde Jalando mezcla, andar todo lleno de mezcla Pero a ellos les duele que alguien que ande solamente con su teléfono Gane 2, 3, 4, 5 o hasta 20 veces más de lo que ellos ganan Por hacer solo videos y andar con el teléfono Entonces ustedes lo que tienen que hacer es aprender más Aprender más y ver dónde está la manera que se puede hacer para ganar igual que esa persona Pero no tirarle hate No decir de que esa persona es mala, de que esa persona es huevonazo Que esa persona aquí, que esa persona allá Solo porque gana más Hay que entender las cosas Estamos en pleno siglo XXI Y estas cosas tenían que suceder Donde se podría ganar dinero fácil Así de sencillo, ¿verdad? Pues trabajar, pues yo trabajo Ustedes saben de que yo me dedico bastante a hacer videos para mi canal de YouTube Pues porque ahí YouTube es una empresa Y yo trabajo como un YouTuber Tal vez no un YouTuber a lo grande, ¿verdad? No un YouTuber proporcional, ¿verdad? Sino que un YouTuber humildemente normalmente Hago la fuerza con hacer videos, subirlos a YouTube Y que poder trabajar con esta empresa y con estos canales de YouTube Esto es 100% real Lo que pasa es que hay una gente Que le puede ver que una gente Que personas ganan dinero fácil Quieren que todos nos partamos la madre Batiendo mezcla Haciendo sajos para construir una casa Cargando cemento Los que sabemos y hay inteligencia para hacer videos Y para generar dinero Porque esto se llama generar dinero En pleno siglo XXI Y si lo hacemos bien Vamos a generar dinero Si lo hacemos bien Vamos a generar dinero